hey amigas y amigos en este vídeo le voy a decir cómo instalar el nuevo método de ver películas movibox gratis playboy playbox hd también gratis le voy a dejar el link debajo del vídeo cuando está en esta página le vamos a dar a la pestañita a ese cuadrito a ese cosa que está ahí amarillo le vamos a dar instalamos el profe le damos a instalar luego que lo tengan le va a aparecer en su dispositivo cuando lo tengan le damos vamos para adentro le van a dar a la esquina mano izquierda no aparece nada pero le damos en la esquina después que le salga esto lo que se le salió a mí le van a dar a la primera apps aplicaciones luego le vamos a dar todo para abajo como pueden ver vamos a instalar primero movibox vamos a instalar vamos a instalar instalar salimos la buscamos se está instalando como pueden ver está aquí en el teléfono mirenla ahí donde está lo esperamos volvemos cuando tengamos la aplicación instalada movibox le va a aparecer así en negro no sé no sé qué lo que pasa pero lo va a aparecer así que va a aparecer ese letrero vamos vamos a ir a seris vamos a generar damos todo para abajo le damos a profile device management ahí 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 chequen aquí abajo le dan al link azul le dan a confiar salimos entramos a la aplicación como pueden ver esperamos como pueden ver todas las aplicaciones nuevas ahí ok la próxima vamos a estar trabajando lo pueden bajar en cualquier momento vamos ahora a instalar le damos el mismo paso le damos a la esquina mano izquierda apps le damos todo para abajo play box play box no hay llamo a play box dos aplicaciones muy populares para ver películas esperamos que se instale pueden ver ya se instaló le damos a no todas las nuevas películas todas las nuevas películas don't read me relate morgan todas las nuevas películas buenos amigos eso fue todo por hoy denle el manita arriba al video a compartir con sus amigos y hasta la próxima y hasta la próxima